Rafael Loar, compositor, músico y productor. Compositor y guitarrista del grupo Elefante, eres un picudazo. Gracias, gracias. Tú y la guitarra son uno mismo, la guitarra y tú son uno mismo. Pues desde hace muchos años sí, es de lo que he vivido, es lo que hago, lo que me emociona y lo que me tiene aquí contigo y un disco paralelo a Elefante, que Elefante por suerte seguimos gire y gire y gire. ¿Sigues girando como Elefante por toda la república, por todos lados y ahora te fuiste a tocar solito? Este proyecto es un proyecto necesario para mí. ¿Por qué? ¿Qué estás viviendo, Rafa? Con Elefante compuesto siempre. La mayoría de las canciones con Elefante las he escrito o coescrito yo, desde Así es la Vida, la he abandonado, Mentirosa, Durmiendo, todas esas que la gente por suerte conoce muy bien. Pero hay una parte muy personal que quería sacar. En Elefante solo eran pinceladas, en cada disco Elefante viene esa parte muy personal mía y ya tenía tantas que quise hacer un proyecto necesario para mí, no para nadie más, pero para mí era muy necesario hacer esas canciones que hablan de las dudas, de lo que pienso, de lo que sueño, tengo una hija y canciones para mi hija. Entonces era necesario. Ya no podía alguien de Elefante, un cantante o el vocalista Elefante cantar una canción que le hice a mi hija, por ejemplo. Entonces hice este disco. Ay, qué bonito. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues ya está empezando a salir en las redes, ¿no? Estamos poco a poco sacando canción por canción. Ahorita está Panal de Sueños, va a salir Cerca del Cielo y poco a poco, ya en unos dos meses va a estar todo el disco arriba en las redes sociales. Ahí les decimos dónde va a estar Rafa Loar oficial, ahí va a estar toda la información, pero en todas las plataformas va a estar. ¿Te la has rifado por México? ¿Te la has rifado por la música? Sí, me gusta mucho. Como dicen muchas veces, no se hace otra cosa más que canciones y tocar. Me encanta lo que hacemos. Me encanta que Elefante, vamos a Ecuador, acabamos de venir de Bolivia, que siga sonando por todos lados en Estados Unidos. Y es que cuántos reconocimientos. Digo, nominaciones al Grammy, los premios, oye, Diosa de Plata, la Sociedad de Compositores de México, o sea, qué joya. Pues sí, mira, con Elefante hemos tenido mucha suerte. La gente de cierta generación, y por suerte también las nuevas, saben que pasó algo muy grande con Elefante cuando salió ese primer disco de Así la Vi, de todo el mundo. Nos lo dicen, no sé si para bien o para mal, pero siempre nos dicen que yo me emborrachaba con sus canciones. Y digo, bueno, pero qué bueno que las he escuchado. Ay, qué divino, Rafael. Pero sí, son canciones muy de la gente. De romperrasga, pues, de dolor, claro. Lo reconozco, sí. ¿Qué etapa vivías en ese tiempo? Siempre he sido una persona tranquila, la verdad. Yo no tomo nada. Por eso me sorprende cuando me dicen que se emborrachaban con canciones que he escrito. No tomo nada, pero sí puedo meterme en los zapatos de otras personas, ¿no? Hablando cuando escribo con Elefante. El disco este que estoy presentando no son los zapatos de nadie más que los míos, ¿no? Pues te felicito, Rafael. Te lo merecías, ¿no, Loar? Como que ya era tu tiempo, tu espacio. Sí, lo necesitaba, lo necesitaba. Este disco... Es un descanso también, ¿no? Sí, y siempre lo digo, ¿eh? Ya me dio todo el disco. Emocionalmente me dio todo. Es extraño decirlo, pero así fue. Y ahora lo que suceda, que la gente lo conozca, difundirlo, me parece maravilloso, pero el disco en mi persona ya cumplió. Pues muchas felicidades. Gracias. Te la rifas por mí. ¿Qué es lo más bello que te han dicho de México? Pues siempre que sale uno, el mismo Sabina siempre habla de Madrid, este, Buenos Aires y México. Y todo el mundo, siempre que uno está afuera, habla de México como una maravilla y como su potencial máximo la gente, ¿no? Siempre... En la música, ¿verdad? Sus recursos naturales, la música y la gente, ¿no? Aunque de repente nos defraudan algunos, ahorita que se está oyendo algunos políticos nos defraudan, pero... ¿Qué tal de los hipotetes esto? No he visto el video, este... No, 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 no te vas a... Pero ya me lo imagino, ya me lo imagino. Te vas a enojar muchísimo. Ya me lo imagino. Porque es una humillación a los tarahumaras. Sí, sin verlo, la poca sensibilidad que de repente existe. Mira, tienes toda la razón, ya verlo es... Es algo que a lo mejor nos podemos brincar, ¿no? Para... Pero ya es suficiente la humillación que hay a ellos, a nuestra gente. Sí, ver desde otra perspectiva, ver que no representa nada. Me enerva, me enerva, soy de Chihuahua, me enerva, me enerva. Y del que sea, del Estado de la República, que sea, me enerva. Lo veremos, prometo que lo voy a ver. Gracias, Rafa. Gracias por estar aquí, Rafael Loar. No, muchas gracias, la invitación. Es un agasajo.